A ver, ¿a gusto? A gusto, o a gusto cualquier sitio. ¿Para qué es que se los motivos? Ah, es que a veces los carros se fueran más aliados o más atrasados, depende de qué es el barrio, si se vive en el barrio, si se vive en el barrio, se va a poder al barrio. Eso depende del productor o más que todo. Vale, gracias.